El tema de las matemáticas, ¿no? Ustedes me decían, efectivamente nosotros no es que tengamos un libro de matemáticas y vamos a aprender a contar y bolitas y palitos. No. Algo que es importantísimo para nosotros como Escuela Activa, que es lo que trata, lo que busca retomar la nueva escuela mexicana, es que los niños aprendan a partir de la experiencia. Y finalmente el enfoque es que las matemáticas sean una herramienta a aplicar ese aprendizaje a la resolución de problemas. A mí me gusta decir que mi trabajo es más un trabajo de acompañamiento y es un trabajo de formar, más que de capacitar. Que el español y las matemáticas son dos lenguajes que los seres humanos hemos creado para podernos explicar lo que ya está afuera. Las matemáticas están en el cotidiano, están en un círculo de una flor, en un copo de nieve. Y lo único que nosotros hacemos es traducir aquello para explicarnos.